Yo quiero agradecer en primera instancia a los diputados de la provincia cartaginesa el nivel de acuerdo en el que impulsamos este proyecto, pero también agradecerle a los compañeros de la Comisión de Asuntos Económicos que gracias a ellos tuvimos una tramitación expedita en la Comisión de Asuntos Económicos. Este proyecto es sin duda de vital importancia para toda la provincia y también para cantones en los que el CUC hoy ha permitido desarrollo turístico descoyante, por ejemplo en Turrialba y Paraíso, y también ha aportado una gran posibilidad a muchachos y muchachas que no tenían posibilidades verdaderas de acceso al mercado laboral. El CUC lo ha logrado con gran éxito. La consolidación y la extensión de esta institución a lo largo de la provincia de Cartago es de vital importancia para el país, para los cartagineses y para todos los costarricenses. Este es un ejemplo de cómo podemos avanzar en niveles de consenso importantes y pues obviamente más muy agradecido con los compañeros tanto de la provincia como con los compañeros de la Comisión de Asuntos Económicos. Así es como se construyen acuerdos, así es como podemos avanzar rápidamente. Muchas gracias.